Música Acompañándote en esta mañana le damos la bienvenida al señor Alejandro Arros ¿Por qué? Vamos a presentar lo que es Uniendo Destinos ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar ¿Otra vez? Sí Bueno, Uniendo Destinos justamente es una serie que veníamos anunciando Una serie bastante particular porque es una serie de 22 capítulos pero de 6 minutos Ajá Que es lo que se llaman pastillas también en la jerga por ahí Esta serie tiene un... las une, un tema común que es la solidaridad Son historias de gente solidaria Pero también tiene otra particularidad que es que se firmó en las 22 provincias argentinas Eso está buenísimo Eso está muy bueno Bien, Pedro Un equipo misionero Sí Que... dirigido por Gastón Gularte, un amigo de años Que tuve la oportunidad de conocer en un festival en Cuba justamente Y Marisa Hassan que es la productora general Ellos conforman el equipo básico de realizadores misioneros Pero también tuvieron otra muy buena idea federal justamente Que es que a cada provincia donde iban contactaban productores locales Ajá En el caso mío ya nos conocíamos con Gastón pero yo estuve a cargo también de conseguirle El productor en Tucumán, el productor en Catamarca, el productor en Jujuy Así que eso hizo que realmente sea un producto federal con una mirada federal Pero con participación de las provincias porque generalmente lo que pasa es que viene una productora de Buenos Aires Entonces firma y se van Bueno, esto no salió de Buenos Aires Se interrelacionó con todo el país Hay un avance muy interesante también en donde hablan los 22 productores de las distintas provincias Contando sus experiencias Ajá En el caso de Salta seleccionamos al pintor Andrés Gauna Que cuando nos toque la emisión de su segmento lo vamos a traer para que nos dé su testimonio también Él hizo una cosa muy singular acá Está haciendo realmente una cosa muy singular en Salta Y es vive en Villa Soledad y une patotas antagónicas y los pone a pintar murales Ajá, está genial Les dice qué motivo quieren En ese caso dijeron el Gauchito Gil Bueno, listo, vamos a pintar al Gauchito Gil Él hace el dibujo base Sí Y empieza, bueno, integrantes de esta patota va a ser los rojos Claro De esta otra, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezan a conocerse, a interrelacionarse Y bajan los niveles de violencia seguramente entre esos grupos antagónicos Bueno, tenemos ahí imágenes para presentar lo que va a ser este Uniendo Destinos Que además se va a emitir en este programa Exactamente, bueno, lo que avisamos es eso Ahora vamos a proyectar el trailer Y ahora ya, bueno, ustedes dispondrán desde cuándo empiezan las emisiones Se está emitiendo en más de 12 provincias a la vez Y lo bueno es que a medida que empiezan las emisiones También va a quedar disponible en YouTube Para que la gente que se lo perdió lo pueda ver y seguir por el canal de YouTube Genial, está muy bueno Está muy bueno que sea así Y que realmente, bueno, sea un contenido que todo el mundo pueda acceder ¿No? Vamos a compartir entonces estas imágenes Y nuestro señor director es tan amable Vamos a ver ¡Gracias! En cada recuerdo del viaje Me afianzo más que en nuestro país nos comprometemos con nuestro suelo Construimos nuestro destino Buenísimo, un proyecto súper interesante Entonces lo vamos a empezar a compartir seguramente aquí a través del programa Mañana empezamos Así que ya le pongo fecha de arranque Así que estén atentos y atentas para que lo podamos empezar a ver desde mañana Seis minutitos todos los días Para darle continuidad también y para que efectivamente puedan ver lo que ha acontecido Lo que se ha firmado acá Exacto, sí, bueno, esto tiene un orden que es como vieron en el trailer Hay un ciclista Ese ciclista recorre el país Y su mirada es la que nos va contando Estas particularidades Sobre todo de la región Y también dentro de esos seis minutos De una persona que tiene hechos solidarios, acciones solidarias En cada una de sus provincias Genial Bueno, Ale, hoy no hay cine en el Copa Hoy no hay cine club Por las dudas a los cinéfilos Que hoy dispongan del día Exactamente, nuestros asociados ya saben Pero por ahí alguien que quiera ir hoy al cine club de los miércoles Hoy no hay porque como todos los años Dentro de lo que es la semana del ingeniero El Copaipa es la asociación de ingenieros justamente El consejo profesional Se disponen de una serie de actividades Está llena de actividades sobre ingeniería del Copaipa ahora Así que siempre dejamos este miércoles reservado para ellos De todas maneras, julio tiene cinco miércoles Así que vamos a tener cuatro proyecciones lo mismo Ahí está, van a cumplir con sus cuatro proyecciones Vamos a cumplir con las cuatro proyecciones Que este mes está dedicado a la Guerra Civil Española Como hablábamos con Di Marco el programa pasado Que estuvo acá presente Y por otro lado también avisarle a la gente Que se sigue comunicando por Face y por las redes Que el taller de cine de invierno de este año Está con el cupo completo Tuvimos récord de encriptos Hay tres comisiones de 20 personas cada una Ya no entran más Porque hay gente que sigue diciendo Ay me puedo enganchar en esta Lo dejan para más allá Para el año que viene Para el año que viene Esperen un poquito Lo bueno también se hace esperar Exactamente Y otra buena noticia también para los realizadores nacionales Sobre todo a los jóvenes que recién empiezan Y están con proyectos de animación El Inca lanzó un concurso Para realizar un cortometraje de animación Las bases las pueden ver en la página oficial del Inca Una página que acaba de ser remozada Que es incaa.gov.ar Ahí se acaban de lanzar las bases De un concurso para un corto de animación De cualquier sistema de animación También está en mi Face Si lo quieren ver Que es Alejandro Arro simplemente Ahí están las bases Pueden descargarla Y yo creo que hay que empezar a participar En todas estas cosas Sobre todo en la animación Que en Salta Si bien hay un par de equipos Que se están moviendo muy bien El de Gufo y el de Lipe Mendoza Hay mucha gente que quiere seguir haciendo Como Agustín Poleman Y bueno Acá tienen una oportunidad De poder medirse Competir Y si no ganan El proyecto ya les quedó armado Para un futuro Y es buena esa gimnasia Por supuesto Buenísimo Bueno ahí están las informaciones Entonces uniendo destinos Desde mañana Aquí en nuestro programa Para que todos ustedes También puedan compartir este material ¿Vale? Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Que tengas un excelente día Nos vamos a la pausa Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!